Atento que hay un lesionado en el Mundo River, lo vamos a contar en un rato y tiene que ver con uno de los hasta ahora titulares pensando en la final que se viene contra Colón de Santa Fe. Pero por favor, bueno porque acá este hombre habló de un refuerzo. ¡Loco de tigre! Un beso grande a la gente de la U, nos ahogamos de última. Un beso grande, sí, a la Universidad de Chile. La verdad a la gente de la U, increíble. ¡Qué ganar un consejo! Que ganar hasta el orillo y a abogar. Pero si no nos ahogamos, no nos ahogamos por suerte. Bueno, te voy a dar un consejo, Agustín. No te metas. Si tenés algo que hacer, algún chivito de eso que hacés vos por Instagram, podés hacerlo en este momento porque no recomiendo este bloque para vos. Arroba Agu Fantasia, o sea, me voy. Vos decís que me vayas. No, quedate porque quieras que disfrutes. Entiendo que le vas a pegar al mejor. No, 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 no. Y dentro de todo está el mejor para vos, ¿no? Está igual. Sí, pero bueno, sí, también Vekio la puso igual. Sí, claro, lo mejor del fútbol argentino. Vekio, perdón, no. Vekio, perdón, no. Vekio, perdón, no. Porque es Rotondi, pero también... Son todos buenos jugadores. Para Rotondi metió un pase y el otro hizo el gol. Bueno, dale, dale. Por favor, mostralo. No se pelien. Viste que la otra vez fuimos al laboratorio de Gallardo, que habíamos dicho que jugaba a las nueve de la noche y ya sabía todo. Y que ya sabía. Bueno, ¿copió algo, Bataglia? ¿Te acuerdas de una declaración que le dijo Gallardo que a propósito jugaba mal? Bueno, antes de la final de Mendoza. Bueno, yo creo que ahora Sebastián hizo lo mismo porque vamos a ver algunas cositas. Ah, claro. Ah, mirá que pica lo que sos. No, no soy picador. Vamos a ver lo que pasó. Esto fue el primer tiempo, que fue lo mejorcito de Boca. ¿Sí? Vamos a ver. Paramele, paramele, paramele. ¿Qué haría este jugador, Barreto, en tu equipo? ¿Qué hace? ¿La tiene que controlar para dónde? Para adelante. Sí. ¿Sí? ¿Para dónde la controló? Para el costado. Para el costado. ¿Dónde termina la pelota? Atrás. Del arco de Boca. Mucho pase para atrás, Pepe. Sí. Tira para atrás, ¿sí? ¿Qué haría este jugador? ¿Qué tendría que hacer este jugador que se la dio? ¿Qué hizo? ¿Te quedó mirando o no? No, no, no. Voy a buscar una posición. Mostrarse. Mostrarse. Claro. Dale. A ver cómo se muestra. Paramele, paramele, paramele. Él está indicando a los demás qué es lo que tiene que hacer. Y él lo que tiene que hacer es correr acá, donde está el loco este. Sigue acá. Para que este muchacho se la pueda dar. ¿Sí? Primer punto. Vamos a ver las otras piezas de rompecabezas, cómo estaban distribuidas. Dale. Mirá, Superstar está ahí siempre bien. Siempre listo. Señora, no. No es slow motion. Es la velocidad normal. ¿Sí? Otra vez. Paramele ahí, paramele ahí, paramele. Ponéle un poquito para acá. Ponéle un poquito. A lo que le gusta a Vareto. ¿A dónde va? ¿Qué hace? Ponéle, ponéle por acá. ¿Para atrás? Sí. Dejalo correr. A ver, ¿qué hace? Sube por el medio, como le gusta a Guardiola. Lateral va por adentro. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si la pelota la tiene este minuto. Mirá, Izquierdoz diciendo, muchachos, si no se mueven. Paramele ahí, paramele ahí. ¿Cuál era la diferencia cuando entró Bataglia a jugar su primer partido? Asociaciones cortas. Y la segunda característica era los laterales lanzados. ¿Sí? Lanzados. Sí. Que venían con o sin pelota. Bueno, acá se ve que no le están dando mucha atención, prestando mucha atención al entrenador. Porque no es fácil que el central zurdo se la dé al lateral como un win y de espaldas. Jamás hemos visto alguna situación de esto en el ciclo de Bataglia. ¿Sí? Quiere decir que no es un problema del entrenador. Yo creo que Bataglia no le dice al 4, que está acá como si fuera un 8, y al 3, que está acá como si fuera un 11, que se paren ahí para recibir la pelota. Creo que no ese es el mensaje. Pero bueno, vamos a ver cómo termina la jugada porque tiene un desenlace. ¿Sí? Se pierde la pelota. Se pierde la pelota. Viste que, Dani, paramele ahí. Viste que vos decías que este te da pases cortitos. Bueno, cuando este a veces está lejos o cuando el 3, que en este caso volvió a la normalidad, para adelante sigue siendo ese diferente. Pero de a poquito está recobrando la memoria y está volviendo a hacer lo que era antes. ¿Sí? Que no volvía, que no tenía ese compromiso. Por eso no digo que es solamente un jugador. Hay varios que están descolocados. Este que le está salvando las papas a todos. Este es el remedio campuzano de los agujeros que deja Boca en defensa. Dale. Porque todavía no apareció en la imagen. Tricky. No apareció el 3. Pero claro, aparece ahí porque aparece ahí en una situación para definir. Primero hay que marcar, decía Bianchi. Primero se marca. Se patinó, che. Quedó acá porque quedó acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver otra situación. La pide. La pide. ¿Quién? Desesperado ya. Erwin. Erwin. ¿Qué figura? Erwin. Otra vez. ¿Qué trajimos? ¿Un 4 o un 7? No sé qué trajimos todavía. Lo bueno que mira la jugada de frente. No, pero así como soy malo también soy bueno. ¿Sí? No es todo látigo. Un poquito de azúcar está bien. Hice una jugada buena. Creo que el relator dijo, esta es la víncula que vimos en Perú. Se la terminó Ando Acardona que tiró por arriba el travesaño. Sí. Después la víncula que vino de Perú pasó a ser la víncula que vino a Boca. ¿Sí? Porque esta situación, yo digo, bueno, a mí como central me complicaba. Se la doy a este, se la doy a este. Y este como volante también está perdiendo un protagonismo. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Dale play. ¿Sí? Bien. Se juntan. Páramele ahí. Páramele ahí. ¿Por qué le va a sacar? ¿Por qué le va a sacar la pelota a los pies? Porque este chico puede meter una pelota ahí o lo que va a hacer seguramente Cardona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a retroceder el equipo. Y decir, otra vez. Porque a mí me pasó. Pero yo se la daba a Riquelme. Claro. ¿Entendés? Pero Riquelme la agarraba y te hacía toca, 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 y va para adelante. Esto debe ser así. Hay muchas veces cuando vos del número 5 la vas a buscar al central, el central te dice, no la vengas a buscar. Claro. Porque me quiere, te saludo a mí. Dale. Pero bueno. No es una pelota de gol, ¿eh? No esperen a pelota de gol. Tremenda. Tremendo pase. La jugada va a seguir. La jugada va a seguir. Y acá viene otro problema. Páralo ahí. Cuando a rojos lo sacan de su zona de confort, suceden estas cosas. Fijate quién es este. Este es el lateral. Mirá lo que va a hacer el lateral. Agárralo vos. Agárralo vos como si sobrara gente. No sobra nadie. Tenés que volver. Tenés que volver. ¿Sí? Porque este que te salva las papas no puede cubrir a todo el mundo. Queda acondicionado siempre. Y siempre. Y siempre. ¿Qué pasó? Perdimos color. No, doña. No, no. Chicos, no toques la tele, ¿eh? No es usted, señora. Soy yo. El problema soy yo. A ver. Dale. Hablamos recién de que en la tentación, paralo, en la tentación siempre teníamos a quién. A Villa. Entonces como que el equipo volvió a hacer ese retroceso y a jugar como fue. A caer en la fácil. Las últimas fechas. Villa. Villa. Y Villa no estaba en esas noches de, perdón, tardes. Con luces. Dale. ¿Sí? Entonces, vos decís, bueno, le están haciendo caso al entrenador. Tampoco le tiró un pelotazo. ¿Qué decía el entrenador? Dos toques. Un toque. Dos toques. Dos toques. A ver cuántos toques. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Acomodense en el fondo, le dice. Tres. Es muy difícil darle ritmo. ¿Tenía muchas opciones de pase cuando recibe? No, pero si está acá la puede buscar más adelante. No, más preguntas. Parámelos, parámelos. A ese no le fue mucho mejor. El estatismo de Cardona. Parámelos por el tránsito. Porque nos quedó colgado otro. Ya no se juega más. No, marcadme las opciones que tenía. No, sí. Pone un casito para más. Tengo un montón tenido. ¿Sabés cuál es la opción? Ponlo de vuelta. ¿Cómo no va a tener opciones? La opción ahora es... Vamos a ver. Vamos a ver. Si tiene opciones. Dale, a ver si tiene opciones o no. Dale. ¿Sí? Mirá, acá, cuando recibe. ¿Está lleno de opciones? Acá. Lleno, lleno. Ya está. Ya está. Ahí. Una, dos. No, no. Tienes mil opciones. Una sola. No, una sola. Tengo opciones y no puedo jugar a esa velocidad. Pero es que Boca juega a esa velocidad. A ver si lo entiende. No es Cardona. Es Boca. ¡Ramires! ¡Ramires! No, yo creo que ahí... Es el Ramírez de Seno. Pesa la cabeza. Menos mal que no la largó antes. Bueno, después vos me decís. Bueno, dale. Vamos a dársela ahí que nos salva siempre. Porque a mí me dijeron que este me salva. Sí. Bueno, yo se la voy a tirar. Dale. Ahí va. Se la vamos a dar al Salvador. Que la viene a buscar acá. Y dice, más, sí. Yo la agarro bien caro. Y yo la agarro bien caro. Bien caro. No se puede jugar a la pelota así. Es muy difícil. Por eso digo que sí Batalia puede tener... ¿Otra vez? Otra vez. Dale. A ver otra vez. Contragolpe, contragolpe. Contragolpe. Sí, está rodeado de chances. Es que Boca juega en blanco y negro. Paralo, paralo. Ah, ya sé, boludo. Esto es claro. Este fin de semana se dieron dos partidos así. Dos partidos. No fue el único. Tienes razón. En la previa de Independiente de San Lorenzo también se dio. Y Bochini también jugaba así. Yo creo. Qué golazo hizo Boca, eh. Nada más que el Boca encima hizo un gol de penal e hizo un gol por arriba de la cabeza porque estaba en el borde del área. No, y las piqué todas. No, pero aparte me acuerdo. Bochini la jugaba así. La tenemos para repetir. Primero colocó un pase al vacío. Y después fue al borde del área. Y la puso por arriba, claro. Qué gracioso. Es el Boca. Seguimos. Es el Boca. Mirá, mirá. Mirá cómo está buscando posición. Lindo loco tiene, eh. Mirá, mirá qué grande. A mí me gusta igual que la pida. Eso ahí nos va a levantar a la familia. Está mal che que la pida. Y por lo menos participa. Lo bueno es que es Boca dinámico. Y ese es el problema. Esto pasa que el ritmo lo maneja él. Es claro. Esta fue la imagen. Puede ser que no lo van a poder con la camiseta esa clarita. Páralo. Y acá donde... Es Cameroni. Acá donde decíamos que... Gran jugador que pesa la cabeza. Es gran jugador. Bueno, en otro momento, a este yo no se la dejo recibir. Sí, pero no era ese momento de Boca. Porque venía de un segundo tiempo bastante que había pesado las piernas. Y yo no sé si alguno quería salir. Podía levantar la mano para salir. Pero bueno. Dale. Entonces, sale Fabra. Sale como si sale, como si sale. Y sale rojo como si sale, como si sale. ¿Sí? Claro que este sale en toda la foto. Esto es un error técnico. Páramelo. Esto es un error técnico. Conceptual. ¿Sí? La actitud no se puede. Porque esto yo lo arreglo. ¿A esto sabe cómo lo arreglás? Acá. Pina, la mierda. Afuera. Si no se la querés dar al arquero. Ahora, esto no lo arreglás. Dale. Esto es lo que la gente se fastidia. No, este pase puede ser que te salga mal. ¿Sí? Esto, mirá lo que sucede acá. No vuelve nadie. No resolvió bien él. No vuelve nadie. No resolvió bien. Pero el principal problema es la actitud. No volvió nadie. Entonces, vos lo mirás desde el otro plano y decís, bueno, el central se quedó caminando. Esto, el central se quedó caminando. ¿Sí? Y bueno, sí, lo que salen siempre en las fotos son estos tres. Sí. Pero también porque tienen una... No, por eso lo estaba buscando a Cardona, pero Diego se cayó. No, no estaba a Cardona. No, no, no. Pensé que era a Cardona el problema. Yo veo el programa y digo, es Cardona. Igual que es la... El problema de Boca es Cardona. No, no, no. Quédate tranquilo que este hombre fue bueno. Sí. Porque de la jugada que mostramos en... Toda de Cardona. De la jugada que mostramos en blanco y negro, era un take más o menos para las tres y media de la tarde terminaba. Bueno, entonces... De la tarde ese fútbol de la década del 40. ¿A qué jugador vieron ustedes como decir, yo lo quiero para mi equipo? Este es más dinámico, va, mete, vuelve, va, viene. ¿El sábado? El sábado. ¿Alguno de Arsenal? ¿Eh? Bueno, yo encontré uno. ¿Albertengo? Yo encontré uno que jugó. Dale, a ver. Dale. Dale. El señor Pitana. ¿Sí? El señor Pitana. Si yo soy compañero... Hagamos un juego. Mirá, mirá hay que robar. Es el otro bien de Cardona. ¿Sí? ¡Dásela, dásela Pitana! ¡Dásela Pitana! ¿Sí? Eso es increíble, ¿eh? Ahí es donde yo... Mirá, mirá. Bueno, también tampoco hay otro plante. Dice el verde del área. ¡Penal! Penal. Eso fue penal, ¿eh? Eso fue penal. ¿Dónde está? Creo que... Creo que si hacemos la imagen... No te lo hagas, Martín. No, no me enojo. No me enojo. Estoy esperando que termine. Pero la verdad que esto fue un hallazgo. Esto fue muy gracioso. No, no es gracioso, Leo. No es gracioso. Es porque es River. Se ríe. Se ríe porque es River. No se llama. Bueno, terminamos... Es gracioso. Terminamos con esto de... Terminamos con esto de... Terminamos con esto de... En una forma de que la gente sí se fue. Incluso el ruso a Rivol se metió un tuit bastante... Claro, y gente, sí. Entrar vestores y caerse trompada. No, pero esa no es la solución, Diego, tampoco. No es la solución. No importa, pero está bueno caerse trompada. Sí, bueno, no sé. Yo no comparto, pero... A donde voy, Sebastián tiene una decisión... Igual, pará. Igual lo que dijo el ruso se entiende. No es una cuestión pugilística. Claro. Es reaccionen, hermano. Vamos, vamos. Reaccionen, viejo. No hay un líder que diga eso. Somos un desastre. Repito lo mismo. Ha ido difícil... Para cerrar es esto. Para cerrar es esto. Si Sebastián tiene dos maneras de enfrentar esta final. Una en blanco y negro, como la que vimos. O aquellas que en algún momento había un poco más de dinámica, un poco más de juego y donde la gente pedía por los pibes. Bueno, acá está.